Adelante Henry, te escuchamos. Aquí en Palenco. Escuchemos parte de lo que mencionó Antonio López Morales en torno a la definición precisamente de esta solicitud para realizar precisamente con el presidente del país aquí en Palenco. Escuchemos parte de lo que mencionó Antonio López Morales. Estamos entregando todos los documentos, todos los requisitos que establece la convocatoria para que quede plenamente registrada la fórmula. Somos hasta donde estamos conociendo los candidatos o los precandidatos que están anunciando su intención. Somos los únicos en fórmula. Los demás todavía no han definido quiénes tienen como secretario general. Otro de los que también platicó ante los medios de comunicación fue Carlos Arias Morales, que también va en compañía con Antonio Gloria. Es Carlos de Virgencia de San Juan. Escuchemos parte de lo que mencionó. Este es otro de la Virgencia de San Juan. Nosotros hemos dado la batalla durante más de seis años en contra de las prácticas antidemocráticas que ha tenido la actual dirigencia del PAN. Bueno, bueno, ahí parte de lo que mencionó precisamente aquí va a ser el PAN. Así es, Henry, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.